Todo empieza con la princesa Lotte, una hermosa y joven mujer que charlaba con Virce, la cocinera del castillo y su confidente. Lotte, siendo una romántica empedernida, fantaseaba junto a Virce sobre sus sueños de enamorarse y casarse con un hermoso príncipe, mientras que Virce disfrutaba de la emoción de la joven, además de aconsejarle sobre los hombres. Por otro lado, el rey Tobal discutía con Richard, su consejero, sobre el hecho de que el rey no tenía una reina, puesto que su esposa había fallecido muchos años atrás y no había sido capaz de encontrar a una mujer igual de hermosa que su fallecida compañera. La frustración del rey es palpable ante la insistencia de Richard, sin embargo, Tobal termina observando a Lotte, quien es su hija, desde su ventana y se da cuenta de que ha crecido para convertirse en una mujer, incluso más hermosa de lo que fue su madre, lo que impulsa al rey a querer cortejarla, a pesar de que su consejero intentaba convencerlo de lo terrible que era esa idea. El rey termina bajando de su habitación hasta el lugar donde Lotte estaba, y queda hipnotizado por la belleza de su hija. Ella queda un poco desconcertada ante el comportamiento de su padre, y acto seguido y sin darle oportunidad de escoger, el rey Tobal convoca a Lotte a la sala del trono. Una vez en la sala del trono, el rey se dirige a Lotte como su reina, para luego pedirle que se case con él. Ella le responde que eso va en contra de las leyes de Dios, porque son padre e hija, pero al rey parece no importarle demasiado. Ante esto, Lotte acaba aceptando, sin embargo, le pide a su padre algo imposible. Tres vestidos mágicos, uno que simboliza al sol, otro que simboliza la luna y uno que simboliza al cielo estrellado. Además de esto, pidió una capa hecha con la piel de todos los tipos de animales del reino. Tras estas peticiones, el rey, emocionado, accede a lo que pedía, puesto que para él no era complicado conseguir esas cosas. Luego de esto, los encargados de los vestidos empiezan a trabajar, y vemos cómo los cazadores salen a buscar las pieles, cómo fabrican el vestido con luz de luna, y cómo se atrapan las estrellas fugaces para el vestido del cielo estrellado. No pasa mucho tiempo para que las prendas estuvieran listas. El rey, orgulloso, se las muestra a su hija. Lotte, impactada porque de hecho se logró, acaba por huir. Sin embargo, su destino estaba decidido, ya que el día siguiente sería la ceremonia. Esa noche, Lotte decide cubrir su cara con ojin, y vestir el abrigo de pieles para así escapar de su padre. Mientras se preparaba, de la nada y por arte de magia, literalmente, los tres vestidos se guardaron en una nuez que la chica había recolectado, por lo que permite que Lotte pudiera llevárselos a donde quisiera. Mientras escapaba en silencio, Lotte se encuentra con Birthe, la cual le desea buena fortuna en su aventura, para acto seguido darle tres pequeños objetos, un anillo, una rueda giratoria y un carrete, explicándole a la chica que esos objetos la ayudarán a encontrar a un ser querido. Inmediatamente después, ambas se despiden, y Lotte toma su camino. Tras vagar por el bosque en medio de la noche, Lotte decide echarse a dormir en el suelo, cubriéndose con su capa, aparentemente feliz de haber escapado a pesar de lo precaria de su situación. Por la mañana, Lotte es encontrada por el rey Jacob y sus hombres. Aquí ella reconoce al guapo rey, y se hace pasar por una huérfana indefensa. Los hombres empiezan a burlarse de ella, pero luego de que Lotte expresara su disgusto, terminan llevándola con ellos. Lotte llega al reino de Jacob escoltada por ellos, donde le terminan dando un almacén como habitación. En la siguiente escena, ella explora un poco el castillo, y conoce a Mathis, el cocinero del lugar, el cual la interroga para saber sus habilidades en la cocina. Luego de escuchar sus destrezas, este decide aceptar la petición de Lotte de ser su ayudante. Lotte, como ayudante de cocina, debía buscar agua en el pozo, pero para su mala suerte, la joven se encuentra con el rey Jacob y sus lacayos, quienes empiezan a burlarse de ella. Sin embargo, la chica es rescatada por el cocinero, el cual calma la situación. De vuelta en la cocina, Mathis le aconseja a Lotte que se mantenga alejada de ellos, ya que puede traerles problemas a ambos. A pesar de esto, Mathis decide que un poco de venganza no estaría mal, y decide pasarse de sal en una de sus salsas a propósito, para hacer que el rey y sus lacayos pasaran un mal rato. Por otro lado, el rey Jacob discutía con Rasmus, uno de sus amigos, el cual le hablaba de la necesidad de que Jacob, siendo rey, contrajera matrimonio pronto, por lo cual deciden hacer una fiesta, donde invitarán a una hermosa princesa de otro reino. Mientras charlaban, llega Lotte con la comida, lo que le permite escuchar la conversación. Poco después, entrega la comida y sale del lugar, pudiendo observar antes de irse cómo su travesura con la sal había funcionado. Por la noche, Lotte es confrontada por el rey Jacob ante la travesura con la salsa. Acto seguido, el rey trata de quitarle la capa, pero Lotte ofrece resistencia y él acaba por dejarla en paz, para luego, y extrañamente, invitarla a bailar en ese mismo lugar e instante. Aquí el rey se da cuenta que Lotte baila como una princesa, pero cuando este trata de besarla, ella le da una bofetada y huye. Pasan los días y llega el momento de la fiesta, donde Lotte se termina colando, utilizando el vestido del sol, con el cual nadie la reconoce. Dejando sorprendidos a todos en la fiesta por su belleza, en especial al rey Jacob, quien le pide un baile. Lotte acepta, y juntos se divierten al bailar mientras charlaban. Sin embargo, ella escapa poco después, así que el rey trata de ir en su búsqueda, pero desafortunadamente la pierde de vista casi al instante. De vuelta en su habitación, Lotte vuelve a ponerse la capa de piel y regresa a la cocina, donde prepara una sopa para Jacob, en la cual decide tirar el anillo que Virce le había dado. Más tarde, Lotte le sirve la sopa a Jacob, el cual alaba lo deliciosa de la misma, pero se enoja al conseguir el anillo. Ante esto regaña a Mathis, el cual termina revelando que fue Lotte quien hizo la sopa, por lo cual regaña severamente a la joven. Al día siguiente, mientras Lotte buscaba leña, es encontrada por Rasmus, quien la obliga a limpiar sus botas. Sin otra opción, esta accede, aunque el disgusto de su cara hace que Rasmus se enoje e intente golpearla. Sin embargo, ella misma lo detiene. En ese preciso momento llega Jacob, quien regaña a ambos por su comportamiento, lo cual Lotte aprovecha para irse. Pasan los días y se hace otra fiesta, con el mismo fin de emparejar al rey. Durante la celebración, él parece estar ansioso por encontrarse con la mujer que conoció en el baile pasado, es decir, Lotte. Por otro lado, Lotte se viste con el vestido de luz de luna y sorprende al rey a solas. Ambos vuelven a bailar y Jacob le hace preguntas para intentar saber quién es. Ella accede y acaba revelándole su nombre al rey. Tras esto, ambos terminan dándose un corto beso, y luego Lotte termina escapando. Más tarde, el rey les cuenta todo sobre la chica. Después de eso, se sienta a comer su sopa, la cual otra vez fue servida por Lotte con la capa de piel expuesta. Aquí, el rey consigue la pequeña rueda giratoria, a lo cual vuelve a amonestar a Lotte, acusándola de que desea matarlo, haciendo que se ahogue con esas pequeñas baratijas. Ante esto, Jacob le ordena abandonar el castillo. En la siguiente escena, Lotte recoge sus cosas, por lo que Mathis va a su habitación para darle palabras de aliento, diciéndole que él logró convencer a Jacob de que le dieran una segunda oportunidad en la cocina. Tras esto, Lotte y Mathis eran juntos, revelando que se han vuelto buenos amigos. En el día, Lotte es confrontada por el rey, ya que había conocido que el significado de esa rueda giratoria era un simbolismo que ataba los hilos del amor. Sin embargo, Lotte escapa de él una vez más. Acto seguido, el rey Jacob se reúne con Rasmus y juntos planean una tercera fiesta, en la que Jacob estaba seguro de que encontraría a Lotte. Mientras se daba la fiesta, Lotte estaba en la cocina, y esta vez Mathis no la deja salir, ya que espera evitar problemas con el rey y sus hombres por el bien de la chica. A pesar de esto, Lotte acaba convenciéndolo, luego de decirle que, si le permite salir, se quitará de una vez por todas esa capa de pieles que esconde su belleza. Por consiguiente, Lotte se prepara para la fiesta sin perder el tiempo. Para esa ocasión, Lotte había escogido el vestido del cielo estrellado, el cual causa conmoción en todos los invitados al verla brillar apenas llega al lugar. Aquí el rey Jacob la invita a bailar una vez más, donde Lotte habla un poco más sobre ella. Sin embargo, no le revela en ningún momento que ella es la chica de la capa de pieles. Poco después intenta escapar, pero Jacob toma su brazo y le coloca un anillo en su dedo, preguntándole si desea casarse con él. A pesar de esto, Lotte solo escapa, dejándolo sin respuesta. Después de la fiesta, una vez más el rey come su sopa, y dentro de ella se encuentra otra de las baratijas de Lotte, por lo cual el rey manda llamar a la chica para acto seguido revisar sus manos y darse cuenta de que ella posee el anillo. Tras esto, Jacob le quita la capa de pieles, revelando que ella era esa hermosa mujer que se había robado su corazón. Ante esto, ambos se besan con cariño, finalmente juntos, cumpliendo su sueño de enamorarse. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.